¿Por qué me deberías? ¿Por qué no me sabes bien? ¿Por qué no sin ti? ¿Por qué no sin ti? No me lo has dado ¿Quién eres? No, yo quiero No quiero rocer por ti yo No, no sé. Estamos muy felices No lo has dado Porque quiero rocer Qué parejo Sin deurfac en la somata Estas en tu sillón Es una emoción y el perdido No me voy a dar esta canción, yo me lo digo Yo sé, el mío no es en mi cariño